Hoy me voy a vacunar, no me lo voy a pensar, lo pensé bastante ya y ya veremos mañana. Hoy me voy a vacunar, a pesar de mi opinión, pero creo que es mejor, para sentirme mejor. Y no es miedo a la epidemia, y no es miedo al virus ese, es que no quiero quedarme sin el pasaporte ese. Y no es miedo a la epidemia, y no es miedo al virus ese. Es que no quiero quedarme, sin el pasaporte ese. Me ha costado decidir, quiero ser libre y vivir. Quiero evitar verme aquí, con prohibiciones absurdas. Así que las cuatro en punto, se terminará mi duda. Tendré mi primer pinchazo, y esperaré a la segunda. Y no es miedo a la epidemia, y no es miedo al virus ese. Es que no quiero quedarme, sin el pasaporte ese. Me ha costado decidir, quiero ser libre y vivir. Quiero evitar verme aquí, con prohibiciones absurdas. Así que las cuatro en punto, se terminará mi duda. Y no es miedo a la segunda, tendré mi primer pinchazo, y esperaré a la segunda. Y no es miedo a la epidemia, y no es miedo al virus ese. Es que no quiero quedarme, sin el pasaporte ese.